Bueno, como el turno pasado perdimos muchísimas cosas por novatad absoluta... Bueno, el turno pasado, el vídeo pasado... El plan va a ser el siguiente. Vamos a intentar recuperarnos. Si da tiempo, seguimos esta partida hasta el final. Y si no da tiempo, lo que voy a hacer es cargar desde el turno 100 y corregir el error de no colocar el módulo de meditación en las arcas antes de que todo se tuerza como pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 El contexto de tu intercambio diputado con un cigarrito y ya no es válido. Vale. Me declaran guerra también estos. Todos los fuertes. Bien, genial. Dime que es una colonizadora. No. Me extraño, pero vale. Me extraño, ¿verdad? Bien. Bien, bien, bien. ¿Tú puedes hacer ya el militar? Todavía no. Es 56. Ah, pero lo que puedes hacer y debes hacer es el arca. Para la misión. Vale. Gratis. Gratis. ¿Y por qué no lo está haciendo ya? Ah, déjame adivinar. Sí, le baja la pobreza. O sea, es un gratis entre comillas. Pero bueno, estuvo bien. Eso también quedó en gratis. No sé por qué. No sé por qué, pero adelante. Y estos también estaban conmigo. Sí, gratis. Y si te vas que nunca... A pocho. Vale. Entonces, tú, arca. Déjame ver cómo sería. Primero tengo que probar. No, quieto. Ahí, vale. La prueba lo voy a hacer con este. No, con este. Sí, así va, sí. Así va, sí. Vale, es con control. Vale. Y con control, si te marco yers, llegas en 11 turnos. Me vale. Vale. Entonces, el arca, esa está planeada y en movimiento. A salvo durante 13 turnos. Siguiente. Aquí se juntaron ya estos dos. Y esto es... No, no era la lanza. Es verdad. Eran 100% naves. Eran 100% naves de ellos. Vale. Pues tú... ¿Cuántos turnos tardarías desde aquí a yers? 16. Nada, quédate ahí. Saqueando. Vamos a intentar... ¿Esto cómo va? Vende 6 por turno. Vale. Ideal personal. 500, casi 600. O sea que puedo empezar a pensar en hacer tus cosillas. Vale. Pero la cosa es... ¿Me atrevo a pegarles? 4.000, 2.000. Sí, ¿no? Vamos a ver. Todas parecen interesantes. Quiero ver el espectáculo. Ah, huyen. Muy bien, campeones. Luego, en diplomacia... Todo aquel que no esté en guerra, quiero que me dé la paz. No quiero más frentes abiertos. Buah. Eso no quieres. Pero... Pero nada. Muy mal. Muy mal. Me parece muy mal lo que hacéis. ¿Vosotros? Tampoco. ¿Y acuerdos científicos sin paz? Ah, no puedo. Vale. Vale. Anda y que te dejo. Estamos en guerra. Me viene con esas. Muy bien. Vale. Es que no tiene... Nada. De ataque. Y esto que viene aquí... Viene a reventar. Joder. No quería bastar polvo en esto. Pues nada. Vamos a retocar el diseño. Este vamos a poner armas. No queda otro. Ah, bueno. Puedo poder... Puedo poner lastos. Que sea más barato. ¿Qué es esto? Ah, el red reactor. Vale. Vale. En los de apoyo. En los de apoyo. Eh... ¿Tal momento que lo puse? Cazas y tal. Vale. Todos en apoyo realmente. Es igual de reparación. Si se repara muy rápido. Pero da una cantidad de vida ridícula. Si no puedo poner los de cosechar esencia. Claro. Uno de movimiento. Y el resto de cosechar esencia. Y el otro se lo pongo a más defensa. He herido 18 turnazos. Vale. Y ahora tengo que mejorarte. Porque si no... No salía. Vale. Y ahora tienes... 300. Contra 8000. 300. Genial. Eh... Mira. Vas a venir hasta aquí. Para que no te revienten. Y ya veremos cómo avanzamos. Vale. Aquí... Con el coro no me quiero llevar mal. Y el coro en principio... Tiene una relación nice conmigo. Así que nada. Bombardeo. Derrota. Y gastar a uno de población para aumentar la milicia. Vale. 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 Estoy pensando. Otra cosa que puedo hacer es venir aquí con una de las arcas. Comerme primos y empezar a recuperar las arcas de ayer. Vale. A ver cuál es el arca más debe. Esta es el arca. Esta es el arca. Esta de aquí. ¡Qué perros! Se están juntando los más fuertes. Que cabrones Ahí hice una cosa mal Que tenía que haber movido también a este Y esto es Puedo y debo Pues voy a ir saltando Simplemente por evitar que me ataquen Porque no tienen casi vida Eso fue para explorar mapa ¿No? Sí Sí, me parece bien Pero solo se dio Ah, no, también me hacía así Vale, sí Vale Vale, ¿dónde estás? Pues lo veo bastante incierto esto Bueno, por ejemplo Podrías venir por aquí Y ahora Bueno, pues aquí Para llegar a la vez que el otro Pues tú sois como eso 18 por turno Vale Y aquí efectivamente Me están asediando Turnacos No muchos Es que bien Vale Vale Y el militar todavía no puedes ¿No? Ah Y no vas a poder Ni puedes ni vas a poder Vale Pues Porque estoy hackeado Muy bien Muy bien Muy bien A ver Que decíamos Que quiero venir aquí Que además Se lo están todavía colonizando Vengo de aquí a aquí Y luego necesito un montonazo de polvo Para reinvertir en las arcas O sea que me vienen a la vez que el otro O sea que me vienen a la vez que el otro Pfff, como no. Vale, pues... Vale. Los posionáis y venís para aquí. Vale, siguiente. Hay una nave de asalatio. Y una nave de asalatio primero. Vale. Vamos a ver con los 6 que puedo hacer. La felicidad... Vamos a ahorrarnos la felicidad. Y vamos a ver qué puedo matar. Fossest. Me viene mejor. Vale. Te puedo deshackear ya. Pero me estás hackeando. No entiendo por qué me dejas. No deberías. No deberías. Vale. Y tú te puedes soltar. No porque estás en bloqueo. Pero cuando este llegue a cero, te vas. Vale. Y tú tienes que esperar un poco para ver si te has hecho. Que no puedes porque no tienes de aso. Vale. A ver. El Végimo militar. Vamos a hacer una versión que no lleve esos láseres. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos, treinta y siete. Tengo que tirar así. Porque si no, lo otro que tengo es esto. Daño por segundo, cincuenta. Eso ya hace más. Y como puedo tener cuatro Végimos. Pues a hacer Végimos. La tela de turnos. Número. La tela de turnos. Y hace un escudo también. Sí, pero no es el momento para esto. No lo es. No, no es el momento para esto. No, no es el momento para esto. No, no es el momento para esto. Tengo esto al máximo. Entonces tengo que hacer más arcas. No queda otra. La cosechadora. Vamos a cambiarle esto por esto. Uf, no. Vamos a quitárselo directamente. Metemos eso ahí. De hecho, voy a quitar ya todos los cadas y tal porque están bastante obsoletos. Vale. De defensas. No puedo permitirme poner esto. Ni esto. No, esto sí que puede. Este sí que puede. Dos de más. Chapa, chapa, chapa. Chapa. Vale. Y luego aquí tenemos los energéticos. Uno de reparación. Y creo que le voy a meter uno de movimiento. Bueno, el de movimiento lo puedo meter aquí. Bueno, voy a dejar este como está. Ah, sí. Vale. Entonces saqué. Ah, es que efectivamente no estaba ganando de eso. Estaba yo en lo cierto. No puedo permitirme esto. Con cinco puedo hacer un último esfuerzo. Bueno. ¡Suscríbete! Vale, no puedo hacer la tragua porque esto no es un arrasador, perdón, un colos. Así que solo puedo fusionar estos dos. Y así tengo 6.000, 3.000. ¿Y esto cuánto tiene? 15.000. Y además tiene el efecto de la anomalía esta, que no sé cuánto va a durar. Y esta a su vez tiene uno de 8.000 y uno de 9.000, que no es suficiente. Justo ahora lo han colonizado, ahora que va a llegar. Derrota grave. No entiendo por qué. El otro no puedo porque no tengo los recursos adecuados. Rastreo hostil detectado. Ahí. Pero para que me lo consigan ya habré pasado. Algo que no. No está. Pero es por empresa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa nave? No sé que están pirándose, espero Sí, se están pirando O llegando Algunas de las dos Si pone 0 de 200 Ahí está Eso pensaba Vale Puedo hacer una ganancia instantánea Que me viene muy bien por los recursos No sé, esto Vale, ¿cuánto era? 28.000 Vale, poco a poco Vale, ¿qué pasó con el arca que estaba atravesando la galaxia? Aquí va Tres turnos, vale Luego La Academia ¿Dónde estoy yo? Aquí Cantidad ridícula Por cien Vale Si lo subo a mil Esto me va a joder lo de las arcas Pero bueno Quiero ver Qué factible es pillar la lanza Porque me vendría muy bien ¿Cuántos turnos quedan, por cierto? 16 ¿Cuántos turnos quedan, por cierto? Acepto la tragua, ¿eh? Tengo demasiadas garras A ver No hay cuantas Gracias por el donativo Esto ¿Esto cómo va? Haciendo el vejimo que le lleva tiempo Esto Resistiendo a duras penas Cada vez peor, de hecho Voy a perder este sistema también Muy evidentemente Vale Quiero ver en tecnologías Claro, estaba pensando Los conquisto por influencia Pero es que segurísimamente Ah Bueno No está mal No está mal No está mal Vale Este, este Dos Y tres Vamos a hacer Asteria Para sacar al Hortan De una vez Así son tres Y me faltaría uno más Este que me ha permitido expandirme Ilimitadamente Pero tal y como estoy No hay mucho que hacer Y este que me da más influencia Realmente lo cuento más hasta Vale Y Tres por ciento O sea, con mil tres por ciento Si diese Si diese Perdón Diez mil Tendría que ser Treinta por ciento Si doy En vez de mil Cinco mil Sería quince Y estaría en la liga De los pros Vale Cuatro mil 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 Y el otro no me pueden atacar, así que... Vale. Esto sigue mullendo. Esto era lo mismo. Joder, no se lo ha construido esto. Lleva diciendo que seguís turnos desde el principio de los tiempos. ¡Ay, Dios! Voy a hacer algo total. ¡Ay, Dios! El ritmo de la tierra... ¡Ay, Dios! vale, un segundo no ok, así ¿En serio? Vale, 3 y 3. Si esto se le hacen conmigo, no que hará. El agente esta que esta en margen. Efe canola. Vale. Oh, liberaron Mayal. Liberaron Mayal. Eso es importante. Porque así puedo recuperar mi capital. Que además tiene el material que me falta. Así que es profit por todas partes. Vale, Gers, por fin. No. 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 es complicado es complicado es complicado hay unos modos sin usar que ahora podría usar ¿por qué tengo dos? ah, porque esta es la que puse como veloz vale vale, como va a ser la que se va a quedar quieta no, eso no me puedo meter bueno podré permitirme aproximadamente así que bien pensado así y... tengo como para meter eso tengo como para meter eso tengo como para meter eso así que voy a meterle uno de detección así que voy a meterle uno de detección sí, 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 sí vale tiene efectivamente de cosacha vale tiene muchos de cosacha pero es la que va a estar atacando es la que va a estar atacando así que va a ir así vale bueno a ti ya no me merece la pena mejorarte pero... ah, pero voy a necesitar también de esos polvitos para esto sí, bueno, para eso y... y más cosas vamos un poco mejorando anda vamos 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 voy a voy a No sé qué voy a perder, pero lo estoy haciendo para que baje un poco la población, porque si no, el terreno de caza... ...no tiene tres tan olvidados. Y me han hackeado por lo que están pidiendo. Vale. Pues nada. No sorprendo. Pero muy bien. ¡Vale! ¡Vale! Vuelvo a obtener la base. Por lo tanto, de esto... ...0 de 2. Vale, eso quiere decir que no me vale... ...no me vale el mío. También habla de facciones menores, así que no sé si... ...posiblemente... ...si vengo hasta aquí y controlo este comiéndome la entera... ...igual así... ...podría hacer algo. Lo de los durmientes es un poco mierda. Wow. Vale, ya veo. Pues... igual debería hacer una limpieza. Ahora... ...eso me requiere... ...quitar alguna cosa... ...esto por ejemplo... ...vuelvo a meter este... ...y ahora sí... ...voy a activar en todos mis sistemas... ...la contraste... ...la contraste... ...no es... ...sería ahí... ...aquí... ...y muy por supuesto... ...aquí... ...por favor. ¿Esto cómo va? ... ...bastante mal... ...vale... ...y aquí... ...el ejército... ...no puedo por falta de... ...adamantio. Bueno, ahora ahí pone uno de dos. ¿En qué quedamos? Vale, vamos a ver. ¿Me cuenta o no me cuenta? Haceme uno de dos. Vamos. Vale, realmente estoy completando ya la conquista del sistema. No sé qué podría pasar de él. Sí, voy a ir al de abajo otra vez. ¿Quién está colonizando a este? No entiendo que son estos. Vale. Vale. Y esos eran enemigos, ¿no? Sí. Pues estáis en un mal sitio. Estáis en un mal sitio. Sí. Sí, es este. Es un sistema jugoso. Y estáis haciendo todo el trial, así que voy a ir por vosotros ahí fuera. Es un sitio guay para defender. Y luego este. Está, creo que podría hacer más proliferación de esta. Sí. 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 No. Es complicado lo del polvo. Más complicados. Vale. Y esto que está más jugoso. No sé un más. Pero yo estoy en mínimos. Así que tengo que... Sigo con el hackeo. Sigo resistiendo. Vale. Mayal. Crece. Y crece, por favor. Vale. Y luego tú te vas a Ciudadela. Sí. Y debería tener... Ah, no. Tengo otra vez. ¿Por qué no se acaba de los Troyes? Que sería este. Que es militar, ¿verdad? Sí. Bien. Están olvidados. Seguimos perdiendo cosas. Y forzajeando. Y en este... Vamos a bloquear. Y ahora se conseguen comer más. Ahhh. Esto es un arca normal Arca normal, sí De hecho es la de velocidad Por eso No da Vale, pues En vez de quedarte ahí Vente a apoyar aquí Sí, claro Qué alivio Pero Ah, porque es un atrevo de todo el imperio Vale, lo bonito es que Como yo soy fanático religioso Puedo seguir haciendo cositas nazis Hay cositas nazis Seguiré haciendo Vale Vale Entonces si esto no está bloqueado No, la defensa la tengo bajo mínimo Es igual No sé muy bien por qué me puso De repente que no Porque eso está claramente falso Falsificado Ah, vale El otro tema Que lo dejé ya aparcado ¿Cómo voy? 6% con 5.000 Es que todos Lo están dando cada vez más Pues yo no puedo permitirme darles más Tengo que recuperar mis arcas Así que nada No se me puso No se me puso No se me puso De acuerdo No se me puso Sí, no se me puso Sí, yo se voy No se me puso Si llego a la capital con gastos, no sé cuánto ya, la cosa se da. ¡Ah, por la tregua! ¿Qué dices, que la tregua me impide...? ¡Joder! Vale, nada, al menos puedo colocarme con los otros, ¿eh? Y cuando se acabe la tregua, pues lo seguiré. Lo que me parece fatal es que yo no puedo bloquearlos y sin embargo estos me siguen bloqueando. ¿Están aquí? ¿Están en tregua? Es que no lo entiendo. Algunas cosas en este cosmos hemos llegado a entender. No eres uno de ellos. ¿Qué quieres? Yo sé que no entiendo. Saltador está en tregua. Tira ya floja todo el rato. Vale. 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 Ya, os dámme la paz. Ya, os dámme la paz. Vamos a hablar. Vale, quería... Quería uno rápido. Vamos. Vamos. Este módulo que me permite moverme mucho y no me cuesta materiales. No sé por qué coño estaba colocando este. Vale, que me dé versión, pero... Bueno, con muchos aún podía, con Dios. Pero bueno, así. Y así lo que voy a hacer es fabricar un Bégimo rápido porque quiero sacarlo de aquí de forma rápida y barata y llevarlo a través de la galaxia sin cruzar ningún nodo hasta la capital de estos para cuando me haga con ella alcanzarles una ciudadela. Luego, aquí seguimos recuperándonos. Tendríamos que ver si tenemos forma de venir aquí y limpiar. Pero... Poco a poco. Poco a poco, sí. Movimientos. Es otro arc. Ah, es la que iba para allá, sí. No tengo una misera de polvo. Así que... Dormir. Bueno, dormir... O meter en el hangar, realmente. Que están más seguros. Estos están en la misera, pero en teoría mientras dura la cuerda, no sé qué. Acuerdo. No pueden hacerme nada. Y el acuerdo dura... Cuánto dura? Ocho turnos. Vale. Así que vamos a ir recolocándolos. Poderación unor, vale. Es muy refrescante ver que no somos los únicos únicos en la Galicia. 3 y ahora que está el coloso bueno ahora todavía no cuando termine de convertirse en coloso que requiere cosas que no tengo otra vez vale pues nada saco estos para que estén todos ahí todos los juntos que pueden defendiendo tal vez podría intentar llegar aquí y ver si nos puedo liberar para recuperar durante la tregua el personal vale un tono más y 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 tengo que para esta sí sí esto me lo da igual vale también la verdad vale no 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 y 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 en cuanto quita los piratas que no sé que es asumible ya puedo recuperar vale dicen mal en poner aquí el bloqueo sí y aquí tienen bloqueo también correcto vamos a cambiar un poco vamos a poner encriptación que es el más ligero y dejamos el bloqueo para la capital que ahora mismo lo que tiene es otra cosa ah sí vale y me detectamos las tropes a tener la puerta trasera bueno espero que vayan lentes vale tú eras el que estaba en vallada bueno vuelve mayor vuelve mayor y metales caña que hay mucho que recuperar aquí no 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 ya no 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 Bien, por fin, estamos abiertos, recuperaremos tropas, hay mucho que recuperar, de hecho, por lo demás, poblaciones, 4, 3, 4, en esta como vamos, en 5 turnos, vale, vamos a darle un empujón, vale, ahora que esto está limpio, os volvís a la capital, capital en la cual hay una, que es cosechadora, y no debería estar haciendo todo lo que está haciendo, pero bueno, sobre todo porque le pueden atacar por aire en cualquier momento, vale, pues aquí lo dejamos, a ver si cuando se acabe la tregua esta, que aún le quedan 5 turnos, no hay nada, vamos a intentar comandar también estos, perfecto, somos 5 contra 3, pues, eso pinta bien, ¿por qué me atacan los Reborn? Bueno, poco a poco, primero, los que tengo, acuerdo científico, vale, acuerdo científico, vale, yo pruebo, vale, yo pruebo, vale, bien, y luego tenemos este problema, son de energía todo, vale, más daño le hago con este y con este, pero con este, voy a aguantar más, tiene una potencia de fuego cortada, voy a tirarme no puedo, porque tiene un rayo de tractor, muy bien, a ver si no duele mucho, les gané, sin bajas, porque tenía muchísima potencia de fuego, pero poca defensa, y mi defensa fue efectiva contra sus armas, pues, estoy pensando que en todos me voy a quedar aquí, si los hijos no están tan simpaticotes, aunque estas frotas me dan más miedo, pero... y tengo que fortalecer esto, porque aquí me lo pueden liar duro, y no voy a crecer bien, mira cómo está esto, a tope, ¿me han roto ya la tregua o qué? Sí, rompieron la tregua en cuanto hizo la alianza, ¡ah, claro! ya entiendo, es que estaban en guerra con estos, lo cual me permite ahora volver a atacarles, o sea que me ha salido muy bien meter a esos en la alianza, el único problema es que esto vuelve a estar a tope, y es un problema bastante serio, por culpa de lo otro, bueno, lo dejamos aquí,